Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Lo saluda Karina Galvez. Henry Kronfle, nacido en 1932, armonizó por mucho tiempo su actividad comercial con el cultivo de la literatura, hasta que se dedicó completamente a ella, escribió y publicó de manera permanente. Así lo testimonian sus libros, 25 poemas en la mitad del mundo, los sonetos de las definiciones, vibraciones del alma, entre el tiempo, el espacio y el amor, más allá de mi voz, transparencias, con el alma en el rostro, del silencio a la palabra, a los cuatro vientos, entre otros. Fue miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, miembro de la Agrupación Cultura y Fraternidad, también de la Asociación de Escritores de México, del Centro de Estudios Poéticos Hispánicos, con sede en Madrid, y en Río de Janeiro, Brasil ejerció funciones consulares y en Buenos Aires actividades culturales a nivel diplomático. Para saber más sobre la vida de Henry Kronfle Salomón, hemos invitado a una persona muy especial. Me refiero a su primo, Armando Kronfle, quien es, aparte de eso, un excelente, excelente declamador. Armando, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Bueno, debo yo agradecerte por darme la oportunidad de presentarme al público guayaquileño y ecuatoriano, porque Henry vivió 25 años en México y ahí se dedicó por entero, 100% de su tiempo, a escribir. Por consiguiente, no fue tan conocido su actividad cultural aquí en el Ecuador como fue en México, considerado en México un escritor entre los mejores de América, como lo dijo Jorge Luis Borges en su presentación en Buenos Aires, que Henry era uno de los grandes valores de América y uno de los sonetistas más grandes a la habla hispana. Absolutamente. Y hablando justamente de esta conjunción, Jorge Luis Borges y Henry Kronfle, acá tenemos una foto en la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires, una foto que data de junio de 1967. Jorge Luis Borges se refiere a nuestro Henry Kronfle como uno de los valores de la literatura en general. Y es que, lamentablemente, y esto lo hemos conversado contigo, Armando, para recibir un premio Nobel de literatura se necesita estar vivo. Y Henry ya no está con nosotros, pero nos dejó sus poemas. Y justamente una de las metas de este 2017 es visibilizar a este artista de la escritura, que era Henry Kronfle, Salomón. Tú has traído acá las obras completas. Obras completas de Henry, que presagiando el final, pocos meses antes de fallecer, tenía cáncer, escribió estos dos libros donde están el compendio de todos los libros que escribió, o las obras completas de Henry, con una dedicatoria, no sé si quieras leer. Lindísimo. Esto es escrito en el 2010 y dice, Armando, querido hermano primo, con un abrazo para ti y con otro, no menos grande, para Chelita, tu esposa, te envío mis obras completas. Esperando que les gusten, por lo menos los poemas en tu voz, Armando, se escuchan mucho mejor que lo que son, porque dominas el difícil arte de la declamación. Mi admiración a tu talento, Armando, y a tu refinado sentido crítico, Henry Kronfle. Qué maravilla, un hermano primo. Y se te están llenando los ojitos de lágrimas. Porque es que en realidad es un hombre maravilloso que ha escrito unas cosas maravillosas. Armando, cuando tú declamas los poemas de Henry, es casi como que si estuviera Henry mismo aplaudiéndote. Y ojalá que después de un ratito nos puedas honrar con una declamación de estos poemas de Henry. Julio Villagran Lara, gran animador de la cultura nuestra, presidente de la agrupación Guayaquil, él dice, mientras tú digas los poemas de Henry, él permanece vivo. Y la verdad es que yo digo los poemas de Henry con mucho sentimiento. Para declamar un poema, uno de los requisitos que tuve la oportunidad, la suerte, de conocer a Jorge Mistral, me dijo, es conocer al poeta. Y nadie mejor lo conoció a Henry como yo. Nadie. Entonces, interpreto con mucho sentimiento. Cada palabra la digo con el alma, aunque esté un poco afónico, un poco ronco por el invierno crudo que nos está azotando. Sin embargo, voy a decir unos poemas de Henry con todo sentimiento dedicado a ti y al público que nos escucha. Lindo. Henry, más que nada, escribía en sonetos. Sonetos. El soneto es primero una estrofa de cuatro líneas, después una segunda estrofa de cuatro líneas, una tercera estrofa de tres líneas y una tercera estrofa de tres líneas. Eso es el soneto. Que aparte, no solamente que es difícil rimarlo, sino que tiene que calzar perfecto en métrica, en sonido. Son en decasílabos, van rimando, pasando una estrofa. La verdad es que escribir en soneto ya es un verdadero poeta. Aquí hay una doctora que escribe sonetos preciosos, ya me los voy a aprender, la doctora Piedad Romo Lerucu. Piedad Romo, el decir, Piedacita tan linda. Ahora, no solo que es difícil escribir en sonetos, sino que es difícil hacer vibrar al lector o hacer vibrar al público sobre cosas que pensamos que a la final o nos pueden causar repudio en un día a día o que son simples, banales. Y sin embargo, Henry Kronfle de Salomón tuvo esta gracia divina, ¿no? De, por ejemplo, hacerle sonetos a la prostitución, a la prostituta, a los perros, a todo. Creo que tenías algo por ahí que sería lindísimo que nos compartieras. Exactamente, hay un poema muy comentado de él, un soneto, porque a nadie se le ocurrió escribir a una prostituta y es un poema que se lo puede decir hasta en una iglesia, no peca de vulgar. A ver, cuéntame. Lo voy a leer rápidamente a mi querido hermano primo, como me decía. Por tu hermano primo, Henry Kronfle de Salomón. Él era primo hermano, pero en todos los libros me puso a mi hermano primo. Bello. Dice así. Calzas la dimensión de las esquinas y el mismo canto entona tu instrumento con sus cuerdas de risa y de lamento, y en tu sino un rosal de solo espinas. Aunque muestres placer, son cristalinas tus pupilas que esconden fingimiento, y en las noches que arañas el sustento hay brillo de moneda en tus retinas. Contra tu propia paz estás en guerra, y a los hijos que dejes en tu ruta, mentarán la palabra que te encierra, porque el dolor tu corazón enluta, porque el infierno vives en la tierra, pido a Dios te perdone, prostituta. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y es que esto y más estamos compartiendo ahora en Mesa de Análisis Arte y Cultura, teniendo aquí a Henry Kronfle Salomón a través de sus versos y a través de la declamación de su hermano primo, Armando Kronfle. Estoy segura que ustedes recuerdan quién fue esa mujer, Rosario Sansores, que escribió, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y ella, esa misma persona, poetisa y periodista de Yucatán, escribe diciendo, me complace ser compañera en el verso del admirable poeta ecuatoriano Henry Kronfle, quien trata con gran altura cualquier tema que lo inspira. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hoy conversando con Armando Kronfle sobre la vida de Henry Kronfle Salomón, ese poeta grandioso y maravilloso que lo tuvimos 25 años en México, pero nos dejó compartiendo sus poemas. Armando, tú te criaste, tenía muy poquita diferencia de edad con Henry. Sí, él era casi tres años mayor, dos años y medio, y desde chicos vivíamos casi juntos, éramos vecinos en el mismo edificio. Entonces tuvimos una entrañable amistad, parentesco cercanísimo porque nuestros padres eran hermanos. Entonces nos criamos juntos y por eso puedo interpretarlo a él, porque conocí sus sentimientos. Y Henry tuvo una cantidad de premios, de intereses hasta de la OEA, tuvo un reconocimiento y lo mandaron en una ira. La Organización de Estados Americanos. Los americanos oficiados por ellos, por Centroamérica, tenía como dos, tres títulos de universidades, honoris causi. En fin, Henry fue admirado, admirado en toda la América. Y como dices tú, como no se otorgan premios Nobel post-mortem, pero además Henry era un poco tímido en ese sentido, yo diría que era sencillo, humilde, para lo que él valía. Y nunca ni siquiera aspiró o soñó con ser candidato a premios Nobel. Sin embargo, hay mucha gente de diferentes partes de América entera que lo loaban y que hubieran querido que fuera un candidato, si no un ganador. Por lo menos candidato. Por lo menos candidato, si no ganador. En el diario Novedades del Distrito Federal, Irma Susana Garibay escribe, en la difícil labor de construcción de sonetos, Henry Kronfle, quien fuera presentado por el renombrado y recién fallecido escritor Jorge Luis Borges en la Sociedad Argentina de Escritores. Se muestra hábil, ya que logra el toque métrico exacto, así como el manejo perfecto del lenguaje en forma directa e indirecta con el uso de singulares metáforas. Metáforas. Es decir una cosa diciendo otra, pero sin embargo el público, la audiencia lo recibe y lo tiene en su corazón. Es que en realidad él pintaba con sus palabras. Yo lo admiro no solamente como primo hermano, como guayartileño, como ecuatoriano, sino que yo me sé más de cien poemas y de Henry me sé muchos y voy a aprenderme más, voy a aprenderme algunos que son preciosos, como aquel que se dijo ateo. Admiro a Henry porque él escribe de una manera fácil, entendible. Totalmente, sí. No hace rebuscones, no va a las palabras rimbombantes ni modernas, sino que con palabras sencillas nos deja en cada poema un mensaje de amor, de comprensión, de humanismo, de fe en Dios. En fin, él nos deja en cada poema un mensaje, un mensaje precioso a la humanidad. Tiene un poema a las Naciones Unidas muy largo que prácticamente dicen para qué existen las Naciones Unidas si hay guerra por todos los lados y no resuelve nada. Y mira tú que es casi algo vigente en este momento también de tanta convulsión en el mundo entero y son justamente las palabras de Henry que nos hacen sacudir la conciencia, que nos hacen pensar. Rafael Luviano habla y escribe en el periódico El Excelsior de México y dice, viajar por la poesía de Henry Kronfle es navegar por el universo de la palabra. Su herencia proviene de la mitad del mundo y ha traído a México esa voz del poeta, filósofo, que lo mismo aspira a un mundo libre de las miserias que acosan al hombre y es aquel que se divierte en medio de este manicomio llamado vida. Con solo dos muestras nos ha dado una lección en cuanto al erotismo en la poesía y Kronfle es el que piensa en la palabra como un instrumento de salvación. Bienvenido, Henry Kronfle, paladín de la cultura, bienvenido a México. Qué lindas palabras, lindísimas palabras. Ahora, hablando justamente de erotismo, de sensibilidad, de poder darle un toque divino a cualquier unión, incluso carnal, Henry tiene un poema maravilloso que tú lo declamas maravillosamente y que se llama Nocturno en Rojo. Nocturno en Rojo, que creo que incluso lo declamó adelante nuestro Monseñor Bernardino Echeverría, Arzobispo de Guayaquil. Te voy a pedir, Armando, que nos acompañes después de un segundito, justamente con este Nocturno en Rojo. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a disfrutar de Armando Kronfle con las poesías de Henry Kronfle. No se vaya muy lejos, que esto continúa. Nocturno en Rojo de Henry Kronfle y la luz de mi alcoba la apagué y solamente nos vestía el viento, la fiebre que crecía, la penumbra, las paredes calladas y el espejo. Apagada quedó la luz del cuarto y mis cinco sentidos se encendieron. Un incendio voraz sentí en la carne. Era el fuego que cesa con más fuego. En espiral giré por tu cintura hasta el templo de amor que hay en tu pecho. No quise profanarlo y con locura escalaron sus cúpulas mis besos. Hasta el fondo de tu alma penetré por tus ojos, por tus manos, por tus senos, por la puerta vencida del pudor, por el mar turbulento del deseo, por la barca veloz de tus caderas en la ruta hacia el faro de mi cuerpo. Saltó de pronto el loco corazón por la carnal dulzura del misterio. Darse multiplicado por millones y a la vez darse todo tan entero. Nunca fue tan deprisa mi ansiedad. Nunca fue tan de carne, tan de hueso. Me encontraba en el reino celestial mientras el fuego me quemaba adentro como tomando a Dios con una mano y con la otra llegando hasta el infierno y me abracé de todo el infinito y me quedó pequeño el universo. Armando, justamente estaba en algún momento leyendo un libro sobre oratoria y una parte de oratoria habla sobre la emotividad y pensé en ti porque justamente dice si quieres que el público vibre con tu mensaje tú tienes que hacerlo primero y también dice las pasiones son los únicos oradores que persuaden siempre y en realidad esto del poema de Nocturno en Rojo de Henry Cronfle Salomón que recién nos compartiste nos llegó como solamente un orador como tú un declamador como tú puede hacerlo ¿de qué otros temas escribía Henry Cronfle? Bueno en sonetos le escribió al perro un soneto la mayor parte de los poemas de él son románticos tipo español tipo Rafael de León de Manuel Benítez Carrasco Federico García Lorca a mí el poema romántico lo siento porque soy romántico me gusta además son muy declamables el poema o la poesía moderna no es muy declamable entonces como dijiste tú una gran escritora argentina en Buenos Aires me dio un piropo lindo que se me quedó grabado lo que tú me acabas de decir dice usted vibra y hace vibrar al auditorio con el poema con cada palabra que dice porque lo siento lo vivo lo vivo intensamente cada palabra que digo sabes que soy una aplaudidora excepcional cuando tú estás en el escenario porque en realidad puedo escuchar el poema al perro de Henry Croft 123 veces y no me canso y escucharlo de ti en realidad es maravilloso ojalá ojalá que puedas compartir con nuestro nuestro público de mesa de análisis de Ecuador entero este maravilloso poema al perro que tiene un sonido para el perro ahora mira tú Henry en algún momento en sus libros entre sus libros hay algo que escribe también sobre el surrealismo pero esto mira como llega dice he muerto ayer de un paro al corazón ante el dolor del mundo de repente dentro del pecho se negó mi fuente ya no quiso surtir por decepción y continúa y la última estrofa de este soneto dice si he escrito con el alma y eso es cierto y he llevado mi pena al cementerio aún puedo escribir estando muerto y es que en realidad aún estando muerto sigue vigente este Henry Croft del cual no nos podemos olvidar a más viajaste en algún momento con él si algunas veces si inclusive no solamente afuera viajé una vez por el Ecuador tení una experiencia linda fuimos todos los hermanos incluyendo a Henry en una vanga grandota que alquilamos y yo manejé nos fuimos a Saruma y a Piñas un viaje precioso aparte un lugar maravilloso también iba él declamando y yo declamando que lindo y es un lugar precioso les recomiendo a nuestros compatriotas que conozcan bueno yo conozco el Ecuador como pocos ecuatorianos me encanta un país hermoso siendo tan pequeño tiene todo tiene las costas más lindas del mundo tiene una cordillera preciosa con unos paisajes lindísimos y tiene un oriente único entonces pienso que también fuimos una vez a Manta a sí mismo fuimos como 12 personas lindísimos y una vez fui también pero no con él pero sí con un gran amigo a Loja y Vilcabamba que es otro sueño ahora haber viajado con Henry Kronfle debo suponer que él estaba como una camarita captando ideas para sus escritos para sus sonetos y seguramente más de una vez especialmente con la cantidad de poemas que ha escrito seguramente más de una vez dentro de esos viajes sacó inspiración para algún poema o quien sabe tal vez el mismo perrito del que estamos hablando lo vio en una de las carreteras en Ecuador lo raro es que él no tenía perro y sin embargo en ese poema demuestra la sensibilidad que tiene para con un animalito tan fiel y tan leal y aparte el reconocer verdaderamente la fidelidad del perro para su amo Armando el tiempo siempre que estamos nosotros juntos se va tan rápido ya es hora de despedir el programa pero quisiera por favor que nos compartas a nosotros y también a nuestra gente linda que está en sus casas este poema maravilloso al perro de Henry Kronfle Muchísimas gracias Armando por estar con nosotros les agradezco a ustedes desde sus casas por estar acompañándonos aquí por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura soy Karina Galvez este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y los dejo con un poema cortito con un soneto que les va a llegar al alma y que es justamente este soneto de Henry Kronfle Salomón en la voz de un declamador máximo que es su hermano primo Armando Kronfle hasta luego y disfruten de este poema El perro un soneto de Henry Kronfle Un mundo de expresión es su mirada y un lenguaje su cola en movimiento su lamido es un beso al sentimiento y con él la familia es prolongada al escuchar del amo una llamada es el eco su ser en cumplimiento y al despertar un hueso su contento su inefable humildad se ve pintada compañero de amor en la tristeza resignado Guadían en el encierro y lealtad de la cola a la cabeza en consecuencia se comete un hierro hiriendo al animal en su nobleza cuando al villano se lo llama perro un hierro y lealtad de la cola Gracias por ver el video.